Decir buenos días por la mañana a las personas con las que nos cruzamos o simplemente un hola no cuesta nada, pero no siempre lo hacemos. En Mangue, un pueblo de Cataluña, han iniciado una campaña para que los vecinos sean más atentos y se saluden. Dicen que eso mejora la convivencia. Es una vieja costumbre que se está perdiendo en muchos sitios. Cuando Scarlett y Camelia se trasladaron a Mangueu, en Barcelona, se sorprendían al saludar a sus vecinos y no recibir respuesta. Se pusieron manos a la obra y, con ayuda del ayuntamiento, llenaron el pueblo de carteles que daban los buenos días para animar a los vecinos a hacer lo mismo entre ellos. El saludo cotidiano es el primer paso para la buena convivencia. Y no solo ayuda a mejorar la convivencia, aseguran los expertos, sino que estas dos palabras nos pueden cambiar el estado de ánimo. Eso hace bien al alma. Todas estas hormonas que se mueven y que nos hacen sentir mejor son alimentadas y son más reafirmadas. Esa persona quiere realmente que yo tenga un buen día y eso te hace sentir como especial. Es totalmente gratis y es un gesto innato. Me siento manllehuenca. En todos los rincones resuenan los buenos días. ¡Buen día! ¡Buen día! Un gesto que no cuesta nada y que ahora abandera al pueblo.